Bienvenidos a uno de los tops de Dani, un espacio para publicar contenido nuevo todos los martes Gracias al patrocinio de Saca tu libro, la mejor editorial para autopublicar el libro que uno quiere Y con el patrocinio también de los amigos de Carton Group, los mejores muebles de cartón del mundo Nos quedan todavía un par de cupos acá, ¿no? de patrocinio Si a usted le interesa ser parte de este equipo de patrocinadores, escríbanos rápidamente un mail a Hoy vamos a hacer un top con un invitado que es efervescente Como un alcacelcer Pero antes, eso sí, disfracemos a este set como si fuera un noticiero, un noticiero de verdad Eso, mejoró Y ahora ya con este set, ahora sí el presentador estrella de todos los tiempos en los noticieros Juan Diego Alvira Eso, Juan Diego Mi querido Dani, esto sí es un noticiero de verdad Esto sí es un noticiero, carajo, lo fichamos Platán, nos costó Copresentador Copresentador ¿Cómo saludan los presentadores? Enséñeme ¿Cómo así hacer? ¿No? Así como Bienvenidos Bienvenidos Así con cara de chusco Sí, sí, claro Sí, sí, interesante y tal Bueno, pues con Juan Diego vamos a hacer un top El top de los momentos que nos mantienen humildes a los periodistas ¿No? Pero si se suscriben Antes Es facilísimo, den click acá, ahí donde se muestra Ajá En YouTube, de una vez la campanita Y en Facebook también Pero, eso sí, eso en mi canal Pero de una vez suscríbanse al de Juan Diego Sí, 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 mi canal en YouTube ¿Cómo lo tienes que buscar? Juan Diego Alvira Ahí ya aparece sin ningún problema Juan Diego Alvira Y en Facebook En Facebook también, Juan Diego Alvira En Instagram, JuanDiego.Alvira Y en TikTok Y en TikTok Porque ahora se volvió TikToker, YouTuber, Instagramer No, no sé Y en un noticiero digital Digital Está a punto de salir Juan Diego Alvira Noticias No se lo pueden perder Exactamente Pues sí, amigos Un top muy efervescente Porque la cabeza de un periodista muchas veces está llena de burbujas Imagínense que esta pastilla es el cerebro de un periodista Y el líquido que está aquí El líquido de noticias El contenido de noticias Noticiero Noticiero Este es uno que hicieron Y Juan Diego Alvira Noticias Ese fue un punto bajo Caí muy bajo Pero claro que no caí tanto Como ponerme de mascota De la alcaldesa Eso sí está Eso es campeón Cosas que me mantienen humilde Bueno Hay momentos del periodismo Que son memorables Por las respuestas de los entrevistados Y hay varios ejemplos La entrevista del ciclista Al que le encanta la adrenalina ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo así? No estábamos viendo por qué lo hizo No sé De pronto me gusta la adrenalina ¿Pero no cree que es un poco irresponsable? Más allá de la adrenalina ¿Es lo que dice? De pronto Pero si yo siento que en mis límites me mantengo bien De pronto no soy imprudente Y si yo le hago una pregunta Y si llega un conductor Dios no quiera Lamentablemente lo llega a atropellar ¿Qué pasa? Eh... Todos en algún momento tendremos que morir ¿No? ¿Pero a usted le parece una respuesta válida? No Pero es mi respuesta ¿Es mi respuesta? ¿Es una respuesta válida? No, pero es mi respuesta No me ha llegado O sea, esta sí fue una cadena ¿Cierto? De burbujas Efervescentes Usted en su canal va a salir a entrevistar mucho a la gente Sí, pero obviamente Usted sabe que lo vivo es la calle Lo mismo que los ministros que acaban de sacar Petro también En eso se parecen Ahí se va a encontrar de golpe También con este otro momento Que nos mantiene humildes como periodistas Aunque no estamos hablando de respuestas Ojo De respuestas que da la gente Que vamos a mostrar algunos ejemplos Como esta Que fue un clásico Pero clásico Este fue de los primeros videos que se hicieron virales Este fue de los primeros videos que se hicieron virales Exactamente De inmediato hablar con los ciudadanos que han recibido Señor ¿Recibió usted el tapabocas acá en el portal de Transmilenio? Me pareció muy bien Y es una campaña educativa Y me parece que todos debemos utilizarlo ¿Cómo se debe utilizar? ¿Ya sabe? Pues la verdad Taparse de aquí De la nariz Y hasta O sea, estaba informado Claro, salió la técnica La técnica Es que uno nunca ha visto todo el video Solo el pedacito que muestra Pero él tenía la teoría clara No, y además usted lo vio Que el hombre era Ese señor nos va a ilustrar A través de un ejemplo sencillo y claro Cómo es utilizarse Al contrario No, pero creo que así nos impone Y ahí encuentra la manera Pero Tengu ya te le cubre Finalmente está tapando nariz y boca O también Por lo menos Está cubriendo la nariz Sí, claro Perfecto El hueón tiene toda la razón Yo estoy con él No le tapa por los lados Pero firme Funciona Por lo menos ¿Quién le pudo haber dicho O reclamado algo? Póngase el tapabocas, señor Nadie Perfecto Perfecto ¿Te empezó en City TV? Sí, yo empecé en City TV Muchísimas gracias Por todos estos años Por su fidelidad Y acompañamiento Que en City TV hay cosas No, no Es porque la gente sale Los reporteros salen mucho a la calle Mucho a la calle Es que esa es la esencia Es el principio de la vaina La cosa, sí De City TV también es esta respuesta Cámaras de seguridad De la avenida Caracas Registraron la cinematográfica persecución A alias Toreto ¿Cuánto iba? Alias Toreto Yo no sé, como a 100 kilómetros Se tomó una volqueta el hueón ¿Usted no lo conocía? No, no, no Cuando llegó a la avenida Caracas Perdió el control Y chocó contra este sardinel ¿Se esculó contra eso? Este video da cuenta Del paso de la volqueta Me ha desputeado en la volqueta Y cinco policías persiguiéndolo Pues algo como de niño Como de, yo no sé Yo la vi ahí tan chévere Y me le subí por el estribo De la parte izquierda De la icón ya Y yo, ay Tan linda Yo me la llevo La volqueta cruzó a las 6 y 49 minutos Por la avenida Caracas Con calle 51 Recorrido Yo como me voy a arrepentir De hacer algo Yo lo que hago Ya lo hice Lo he hecho pecho Toreto Ha sido bautizado por las autoridades No, no, no No, no No, no Durante la diligencia Dijo que lo hizo por diversión Que se sentía como en un videojuego Pero robarse una volqueta Marica Se tumbó una volqueta No se aguantó las ganas Ese es un clásico Claro que me dijeron Que se había muerto Toreto ¿Ah sí? Pero eso es un clásico clásico Pero no En este top No vamos a hablar de esas entrevistas Porque el mérito es de los entrevistados Claro Ahí depende de eso Este es un top Que es lo contrario La verdad es que los periodistas Nunca vemos la viga en ojo propio Sino la paja en ojo ajeno Que lo diga la mamá del ingeniero Es que eso somos doña Cecilia Sobre todo Juan Diego No O bueno sí Era, era Y llegó el momento De que recibamos nuestra propia medicina Es lo mínimo Por eso comencemos de inmediato Con el número 10 De este top Con este colega Que cubría el día sin IVA en Cúcuta Del centro Comisionado Luis Centro Para aspirar a televisión La última pregunta El caballero Redulta y pasa Que el hombre tuvo plata Para comprarse un televisor Y lo ha tenido para el taxi ¿Sí? No, 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 no Sí No me gusta la mamadre de galleta Pues no me va a ir Me respeto Se caja en la risa Se caja en la risa Y saluda al policía Ay, redulta y pasa Que es que el hombre tiene plata Para un televisor Se ponó para el taxi ¿Por qué es esta mierda? Le toca terminar saludando al policía O sea Yo no sé El policía como no sé Era un cómplice El policía Lo había arrestado En ese televisor Puede ver El oso que hacemos Los periodistas Sobre todo Cuando nos trabamos ¿Trabamos? ¿Usted se ha trabado? Se enreda Se enreda ¿Usted se ha trabado al aire o no? Sí Claro Recuerdo Trabadas célebres Como la de esta querida reportera Anesa, sí señor Diego Alejandro Hidrobo Supuesto cabecilla De esta organización Conocida como la Quinta Y Gerson Antonio Pérez Alias Caín Que tiene vínculos Con alias Mayimbu Que a su vez Es uno de los jefes Del centefrexto Sexto frente De la disidencia De las FARC Que a su vez Es uno de los jefes Del centefrexto Sexto frente De la disidencia De las FARC Sexto, pero es incluyente Sí Ahora se habla así Ahora se habla así También Ni sexto ni sexto Sexto Sexti Sexti O este que de los nervios Hizo reír hasta Irene Vélez Hablamos de Daniel Quintero Calle El nuevo alcalde De la ciudad de Medellín Escuchen esta cifra Trescientos Tres Cuatro Trescientos mil Trescientos Cuatrocientos veinte votos Trescientos Tres Cuatro Trescientos mil Trescientos Cuatrocientos veinte votos Pero es que es estresante ¿No? Debe ser jodido Ha oído decir Diez mil billones Diez mil billones ¿Eso es muy estresante O que manejar cifras en vivo Y esa vaina? Pues se supone que no Porque cuando estamos al aire Todos somos Vulnera 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 Y eso que acá nos trabamos Pero nunca tanto Como Pablo Zúñiga Un periodista de Chile Que tuvo que cubrir Una fumatón muy famosa De gente que estaba pidiendo Legalizar la marihuana No joda No joda No Ese pobre No lleva por el putas Ese sí Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Y va a bailar Se caja en la risa otra vez Mierda ¿Qué es esta locura? Eso es muy loco Nosotros nunca hemos llegado A ese nivel acá Mírelo Mírelo ¿A usted cuál ha sido La más jodida Que le ha tocado en la calle? Es que eso Una señora me puso bravísima No, no, no No me vengas aquí Con tonterías Y no me vengas aquí Con cositas machistas Uy ¿Y que lo vació al aire? Me vació al aire También como la alcaldesa Sí Solo que esta señora Tenía Realmente Justificación Trabarse al aire Pero no como este colega chileno Sino como este otro español Mientras se intentan retirar los escombros Sin que se produzca un nuevo derrumbe De momento se les conoce el lugar Exacto Donde se encuentran Los tres mismos de esta misma familia Este parece Más trabao que el otro Que ni Navarro Wolfo Pues no hay nada Se le entiende más allá Hubo días en que usted no fue yo Así es Bueno, a usted le gusta entrevistar políticos Juan Diego Sí, claro ¿Sí? Sí, sí ¿Recuerda alguna entrevista en especial A algún político en particular Que haya salido mal? Tal vez con Petro ¿Qué? ¿Cuál? Sí, se me puso el hombre como bravo Y molesto porque empecé a cuestionarlo Yo estaba montando en ese momento La sección del tablero en Noticias Y el hombre llegó Estaba de candidato a la alcaldía de Bogotá En esa época Imagínese Creo que fue alcalde en el 2013 Y el hombre llegó El hombre le empezó a preguntar A cuestionarlo Y el man empezó a ponerse rojo Y eso que Cuando Petro se siente A apretar la mandíbula Cuando el man se siente Controvertido, cuestionado El hombre Se transforma Haga cuenta El hombre increíble Físicamente Físicamente, sí Se le trae Y empieza como Y entonces Terminó la vaina Y furioso Yo le fui a dar la mano Y no me la dio Y también me hace güey Y toda la cosa Mierda Es que entrevistar políticos No es para todo el mundo Eso es jodido Recuerdo por ejemplo A esta periodista gringa Que entrevistó a mi tío Ernesto A ver A ver No Ernesto ¿Qué provocará a Ernesto? Es jodido No, provoca a Ernesto Levanta el moco Hacemos el oso Hacemos el oso Sobre todo Por darnos las de originales Y de querer interactuar Y toda la cosa Como a una periodista Que se puso a dárselas De karateka En Perú Ah, esta es la típica A ver Yo he venido hasta el callo Para que me enseñen Un poco de defensa personal Pero es el profesor Quien me va a mostrar Cómo se hace Por eso Yo voy a simular Que lo atacó a otro ¿Está listo? Ya Ay, no Cuidado Por favor Cuando el periodista Le da por interactuar Con penetrarse Entonces él Hacelo y dice Nunca lo he hecho Usted nunca lo ha hecho ¿Usted alguna vez Ha tomado cursos De alguna vez al aire Esas cosas ¿No se ha disfrazado Por ejemplo? No, no, no Todavía no Hasta allá no Hasta allá no Pero al paso Que vamos para tocar Terminaremos Terminaremos allá La otra típica Es poner a que la gente Haga algo en el telón de fondo Mientras uno hace la nota Como que es una coreografía Uno los organiza Y presenta la nota Sí, sí Como cuando los famosísimos Policías Karatecas En una nota de caracol ¿Policías Karatecas? ¿No se acuerdan? Vamos así Yo no estaba De una u otra forma Se han formado sus colegios Ay, ay, ay Es una maravilla Ay, no Y ahí va pasando Y hacen toda la revista La revista de Karatecas Ay, no Y mírenos Ponen una banica Por el pueblo No sé cuánta Ay, pobre chinos Su escuadra La producción ahí mismo Bueno, y ustedes Mientras tanto Muchachos van Y hacen las piruetas Que les enseñaron Saltan Además parecían Entrenados Pa' colarse En Transmilenio Sí, claro Pa' brincarse La baranda Eso es lo que yo pensé Miren cómo se cuela Y era simulando Esos que saltan De muro en muro Y ¿Qué se llama eso? Palkur Ese entonces Que acabamos de ver Sería el número 9 Y eso que era En Transmilenio Si hubiéramos tenido Metro Le habría pasado Lo que a esta Colega española Un gesto Que llevamos repitiendo Desde hace Dos años Y nueve meses Concretamente Desde el 3 de mayo De 2020 Ahora ya deja De ser obligatoria A partir de mañana Aunque hemos hablado Con muchos pasajeros ¡Ay, mierda! La dejó el metro La dejó el metro Menos mal No tenemos Mejor sigamos Con el número 7 Pero aclaro Que esta Fue inducida Andrés Marocco Que saluda Al aire A una enfermedad Venérea Sí, señor Menos Fal Que dice Bueno, yo le doy A la Juventus Y confío en mi equipo Por saludo Saludo a un sabito Diego Norrea Dice Yo pienso Que va a decir Diego Norrea Un tucayo suyo Un saludo a Diego Norrea Que debe estar jugando En millos además Son cosas que pasan Al aire Y en cualquier país Mire lo que pasó En un noticiero peruano Creo que es peruano Debe ser peruano Debería ser peruano Si no es peruano Tengo tu mamá ¿Verdad? Tu señora Esa es tu mamá ¿Verdad? No, es mi señora Venga, lo vemos otra vez Tu mamá ¿Verdad? Tu señora Ella es mi señora ¿Qué pasó? O sea que a la señora De no le digan Si es su mamá Qué callado La que no era una mamá Ni la mamá de nadie Es esta señora Acá nos mandaron Hace como dos horas y media Tres Este Granaderos Y nos golpearon La mayoría Éramos mujeres y niños ¿Usted está embarazada? No No, no estoy embarazada Es panza normal Embarazosa situación No, no estoy embarazada Es panza normal Tiene que ser en Perú ¿No? En la patria de la señorita Laura ¿Te acuerdas de la señorita Laura? Claro, pues acuérdese ¿Qué pasa el desgraciado? ¡Qué pasa el desgraciado! Bueno, a propósito de la señorita Laura Vamos con el número 6 Y acá sí lo excuso Si usted quiera Pues porque es su ex jefe de semana Sí, por favor No quiere No quiere Me imagino que es un tipo Muy Completamente Es nuestra señorita Laura De acá Criolla Al menos durante esta entrevista Famosísima Que tuvo con Archibaldo El tipejo peludo Todo el mierdero empieza Porque Hassan le pregunta O le echa en cara Que ella también había ido alguna vez Y su esposo Y no sé qué Real Porque aquí es donde está la hipocresía Ahí le dice hipócrita ¿Cuántos de los que revelaron Esta noticia Han viajado en el avión presidencial? ¿Usted por ejemplo Vicky Alguna vez ha montado Ahí arranca De este gobierno no Pero claro Como periodista He ido a cubrir cosas En el avión presidencial Sí señor Estuve en el gobierno Santos En un viaje Cuando la madre Laura Sí señor Y fue muy criticado Se lo digo ese viaje Muy criticado Y me pesó haber ido Y haber aceptado la invitación Entonces ella dice Que el viaje al que ya fue Fue muy criticado Me parece que usted Es hipocresía mía Y ahí empieza a levantarse La cosa de verdad Se va calentando Oiga Y hoy es jefe de prensa De la casa presidencial Este papelito no le queda bien Me queda muy mal Este es un tema de concretos De hechos concretos Y le voy a dar hechos concretos Estos son los siguientes ¿Qué tiene que ver con la función Del presidente de la república De Colombia? Dígame Cuénteme una cosa Dígame Contésteme esa pregunta Y el presidente de la república Tiene que trasladarse A la ciudad de Armenia Contésteme por favor Contésteme Contésteme Esto es bonito ¿Usted se ha mirado al espejo Hassan? ¿Usted quiere que le diga Qué pienso de usted? Yo se lo digo Ay huevita Señorita Laura De verdad Yo se lo digo ¿Sabe que la diferencia Entre usted y yo O la discusión es No A ver paren Cálmense muchachos Ok adelante Al presidente de la república Tener un vocero Y un jefe de prensa Como usted Perfecto Vicky Debe darle vergüenza Usted es un inepto Eso es usted Eso es usted Si usted quiere Vicky Llevar eso al tema personal Y usted lo llevó Al tema personal No yo A ese es el que hay Hay razón Hay razón Vicky Eso es usted Y si usted cree Un tipo que es capaz De escribirle A un presidente de la república Que no tiene huevas Como lo hizo usted con Santos Es un inepto No tiene huevas Es una vergüenza Para el periodismo Usted no es periodista Usted es un lagarto Usted quiere seguir Llevando esta discusión A nivel personal Usted es un lagarto Un tipo vergonzoso Se lo digo Se lo digo Y claro Como no pudo tener éxito Como periodista Porque usted es un fracasado Entonces se fue A lagardearle al uribismo Una persona de altura No este tipejo Peludo Tipejo peludo No este tipejo peludo Que hace de vocero ¿De vocero de quién? ¿De vocero de qué? ¿Qué gobierno se hace? Salió mal Salió mal Sí, sí, sí Muy mal Lo hemos llamado Con decencia Con respeto Esto fue un episodio único ¿No? De momentos que nos mantienen Humildes a los periodistas Petuoso Badulaque Payaso Payaso Eso es lo que es Hassan Nazar Pero respeto Respeto por los payasos También ¿No? ¿Qué vive de esto? Lo que es Es un patano Un atrevido Estos son los Miren Miren Esos son los tweets ¿Qué mandaba? Si el presidente de la república cree Archibaldo Con este personaje peludo Archibaldo Archibaldo Yo creo que esa fue la palabra Archibaldo fue lo mejor Yo creo que esa es La palabra más chévere Sí Muy bien logrado Muy bien logrado Sí Con este personaje peludo Archibaldo Está muy equivocado Es un irrespetuoso A usted si no le podrían decir Nunca tipejo peludo A mí solo me podrían decir Archibaldo Que por cierto Archibaldo protagonizó Otro momento Que nos mantiene humildes Como periodistas Nuestro número Cinco Que fue la famosísima entrevista Que hizo el tipejo peludo Al candidato Iván Duque En que le preguntó ¿Cuánto calzaba Uribe? ¿Se acuerda de esa vaina o no? ¿Cuántos pares de crocs Tiene el presidente Álvaro Uribe? Un clásico Doctor Carlos Holmes Uy no sé Pero lo importante Es que los usa permanentemente Si hubiera sido Navarro Wolf el entrevistado Eso por ejemplo Si es una pregunta capciosa ¿Cuántos pares de zapatos tiene? Un crocs Uribe Y por eso fue que ganó La presidencia Por esta anécdota En mis clases Y necesito ir a comprarme Unos crocs Que lo llevaba a comprar Unos crocs ¿No eran unos clarks? No hombre Unos crocs Ahí se disparó En las encuestas Esos somos Como país Me di cuenta Que él está dispuesto A usar crocs Con vestidos Sin vestidos ¿Cuántos tiene? Por ahí cuatro o cinco ¿Cuánto calza? Él debe ser cuarenta Por ahí Esas eran las preguntas Eso es chisme No tengo la menor Nada más cuánto Uribe Cuánto calza Uribe ¿Y cuántos crocs tiene? El tipejo peludo Que por preguntar de los crocs Quedó como un zapato ¿Usted tiene crocs O tiene ferragamo? Me jura las dos Tipejo peludo Tenga huevas Tenga huevas Y diga cuántos zapatos tiene Hombre Al menos nos le dijo Tenga huevos O algo de comer Que fue lo que le pasó A nuestro número Ocho Jessica de la Peña Almario muchas gracias Si hay protesta En Fontibor Comiendo En un cachete Lleno Le fue peor que a Vanessa Con la coca ¿Se acuerda? Sí, claro Aunque esa coca de Vanessa Habría pasado este test Antidopi Que no pasó Este colega español Se pasan por la axila En este caso Que suele ser la parte más sudada De la ropa Que se puede llevar En un momento dado Y el sudor Es el que nos va a dar El nivel O sobre todo La droga Que hemos tomado En concreto Que sirve para medir La cocaína Si necesitas Eso ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías A hacerte este test En vivo y en directo? Y mira el huevón Te pillado Le he dejado Vamos Sorprendidísimo No, pues Claro, marica Que ha aterrado El pobre ¿Por qué me está pidiendo Prueba antidoping en vivo? Fácil ¿Sí? Hacer así Bueno Usted es experto En explicar Hablando de eso Los efectos de la coca ¿No? Sí En el cerebro Obviamente Aquí vamos llegando A ese punto Pero es más adelante Se tiene que aguantar Otro poquito más Porque antes Yo sí quiero saber Si es normal Para ustedes Los presentadores Comer en el set ¿Eso se usa o no? Sí, me imagino La verdad sí Pero por ejemplo Hay quienes Lo hacíamos en comerciales Claro Pero no Entre nota y nota Preferiblemente Así que sí Recomienda Recomienda El productor Bueno Y cuando usted comía En el set Llevaba su propia sal O dependía De si Javier Hernández Boneta había ido al set Transporta demasiado Cardona ¡Pierna! ¡Gol de Cardona! Nos queda la mejor duda Que si hay un partido Ganable Es este Este es ganable Su sentido de ubicación Tiene vuelta La chupita Este cuando Ay bueno Y así hay un montón Él era experto En esa vaina De verdad Era impresionante Yo lo he dejado Yo lo he dejado Tal vez Sigamos mejor Con el siguiente Número 4 Que es el célebre El famosísimo Luis Carlos Vélez Y su Challenge Rock Que le hizo a Iván Duque Esto fue en el 2018 Claro ¿Sí se acuerdan? Que Vélez cerró Sí, claro Cerró una entrevista Con un tremendo duelo En que fiscalizaba El poder político Como solamente Los grandes periodistas Lo han hecho Y ahí arranca ese pulso Periodismo Político Punto para Duque Punto para Punto para el político Punto para el periodista Punto para Duque 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 ¿Quién gana? Eso es El puente Se vio ganar Duque Está reñido Está reñido Esto nos tiene así Tiene así Suspenso Y claro Obviamente Le echaron después En cara Muchas cuentas Petristas Y tal Que mientras Él hacía concursos de rock Con Duque En las redes Petristas Por lo menos Mostraban que le cascaba En cambio A Petro Ah sí, claro Que le dio durísimo También Siete minutos Doctor Petro No le puedo hacer preguntas O le hago las preguntas Cuando usted quiere ¿Usted quiere que por hacerle preguntas Como esta No tiene ética Que por ética periodística No tiene ética Hacerle este tipo de preguntas Tercera vez que no me responde Pero es que en serio ¿Cómo hace? Un debate En el cual pregunta ¿Cuántos crocs tiene Uribe? Y el otro A ver quién se sabe más canciones De rock Oiga ¿A dónde hemos caído? No O sea, ¿qué opina de Duque? Del presidente Duque Creo que no le fue bien Y dejó el país muy... En marzo de nada Lo entregó ¿Y qué opina de Petro? De Petro creo que es un tipo Que se cree el mesías El que tiene la novarita mágica Para componer todo Y primero No le va a salir todo Como lo planeó Y eso es lo que me preocupa No, que no planeó Que no planeó Ni idea Sí, como que el método Es la misma idea Y ya Sí Y si no le sale A las calles A la calle todo el mundo El intento de coartar las reformas Pueden llevar a una revolución Hablando de Duque ¿Usted ha vuelto a saber algo De Karen Abudinen De su amiga? ¿De a su amigo? De Karen Abudinen Supe que el tribunal hace poco La revocó la sentencia De primera instancia Pero antes voy a recordar El famoso episodio Ella se comprometió Iba a conectar 8700 colegios ¿No? Al internet Ante usted Vamos a tener los 8700 colegios conectados Y usted le advirtió Que eso que ella acaba de decir Quedaba grabado Esto queda grabado Es una sección Que voy a sacar En mi canal de YouTube Quedó grabado Buenísimo Y voy a llamar Buenísimo Y además Y porque es que usted le dijo Además Le dijo esto Y aquí al 30 de abril No se cumple con esta meta Usted sabe que Me busca Y aquí vengo Y pongo la cara Que la iba a buscar Exacto Y ella no cumplió la meta Y usted efectivamente la buscó Ahí la llama Exacto Y lo mejor es cuando le dice esto Vamos ministra Cumpla Vamos ministra Cumpla 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 al país Conteste No le quede mal al país No le quede mal al país Y no contestó La verdad ¿Qué onda? No, no, no Pero usted después la sorprendió en Blue Claro Que es cuando ella De Noticias Caracol Transite Blue Radio Es la ministra de comunicaciones Allá vea a su amigo Lo veo perfectamente Mira así Y abre los ojos Toma agua Bueno ¿Y usted volvió a hablar con ella o no? No, nunca ¿La llamamos? Quise Hágale Llámela ¿La llamamos? Sí ¿Qué opinas? Nunca me Siempre me bajaba en visto Contesta que hacemos una pega Sí Eso usted le pide trabajo Oiga ministra ¿Usted sabe si hay algo para mí por ahí? Conteste ministra Yo he hecho este ejercicio Todos los días Y más cuando usted no tiene nada que hacer Generalmente la llama A ver en qué anda A ver qué pasa De golpe contesta Bueno Y vamos llegando al podio Ahora sí Con esta medalla de bronce O medallón De lomo No de bronce El número Tres Es la famosa entrevista Al cerdo diabólico Y no es una Cerdo diabólico Y no es una noción política No tiene nada que ver con política No es para la sección de política Esto tiene que ver que no hubo gobierno Nada No ¿Usted no lo vio? Yo pensé que usted lo había propuesto en el consejo Sale un tipo parecido a mí Y mire como lo entrevistaron al marrano Y hay defensores y opositores El animal más noble que yo he podido El animal más noble Este es el cerdo Su dueño lo llama Pacho Y es tranquilo Ustedes lo pueden observar Del ganado lo separan Esos diez alambres Y el administrador dice Que se sale en la noche Y sale Y se vuelve a meter El cerdito Este es el defensor El cerdo es diabólico Y cuando le den el cerdo Y me decían que le den el cerdo Enseguro se iba a la luz Ay marica O sea Se hace una nota sobre esa Si está campeona Que se iba a la luz por culpa del cerdo No es que este país Es una vaina muy berraca Pero esto como clasifica a noticia Yo no entiendo O sea Eso debe ser jodido En los noticieros dan cuotas por región Me imagino Que como que aparezcan todas las regiones Si obviamente La idea es que parezca Un noticiero nacional Parezca Claro Porque realmente no alcanzan A cubrirse al país Pero pues la proponen En el consejo de reacción Háganle Hay un cerdo diabólico Háganle Entrevíselo Además se llamaba Pacho Pobre Pacho Pobre Pacho Porque le pusieron así Por Pachito Santos Claro No hay derecho No hay derecho No hay derecho Deben respetar A los cerdos por lo menos Bueno y ahora suenan los redobles Porque llegamos al podio real El número Dos Señor Juan Diego Alvira Mejor Presente usted Este número Buenos días amigos de Hola soy Dani Soy Juan Diego Alvira Y vengo a presentar Los momentos que mantienen Humilde a Juan Diego Alvira Eso Venga nos vemos los dos La campanita Vamos uno a uno Vamos uno a uno Digo no es que sea un Y también es una invitación A los jóvenes ¿Usted les saca una campanita Todo el día? Para entender Que es lo que está pasando En el mercado laboral Y para ver ese esquema Y también hay que fortalecer La agencia pública de empleo Para los que no saben Que es la agencia pública de empleo Es que usted está también tratando De cortar Es que también hay gente Que habla mucho Es que quien calla un politito Así cuando además está en la casa Y uno no tiene la posibilidad De tenerlo cerca Para interrumpir Poder trabajar institucionalmente Estaba nervioso Estoy muy nervioso Unos Pues decía Mire cómo te da Con los dedos Y en créditos Y sin duda Van a incluir A convertirse En exportadores ¿Usted por ejemplo Entrevistó alguna vez A Marta Lucía Ramírez? Uy sí Tocaba llevar ¿Cuántas campanitas? Uy No, eso sí Ya era timbre de colegio Oiga, pero En una de esas Me acuerdo que En una entrevista Que le hice Fue cuando dijo Lo de Que no fueran Perezosos ¿Se acuerdan? Atenidos Atenidos Ah, usted le sacó Esa declaración Esa, esa, esa ¿Qué hacemos para Solucionar y ayudar A todas estas personas? Es que esto acá No es atenidos A ver qué hace el gobierno Por cada uno de nosotros Porque esto no es acá De unos atenidos Atenidos, claro Vamos ahora con el beso ruso Pero esta fiebre rusa Por los besos Tampoco se escapó Nuestro Juan Diego Olvida Ministro A ver La fiesta Y ambiente de mundial Ya prácticamente No cabe en Rusia Lo que le entiendo Es que bienvenidos A Rusia Y míreme este No me ha dado un beso así Ni mi güero Y veamos ahora La carambola Este también fue bueno Despedirnos Usted pide, ¿no? Despídase Es que un campeón nacional Era mucho pedirle Claro Sí, hermano Despídase con una carambola Vamos a ver la carambola ¿Cómo sería esa Jugada de tres bandas Para salir de esta crisis? Yo dije Si lo hacemos Madre en casa Pues quedamos Como la puta Nos ha llevado el canal El rey que se dispara Y está también En medio Y el huevo se tomaba su tiempo En una complicadísima situación Usted Narraba muy bien la expectativa Los artistas profesionales como él Miren Suspenso Pobre man La cara mía ¿Qué fue lo que usted le dijo? Se le fue por un pelo Se le fue maestro Se le fue por un pelo El momento de gloria de él O sea, de verdad Y veamos el regaño de Claudia López Que eso sí fue legendario Eso fue maravilloso Dejemos la bobada Que esta ciudad no es de Caudillos Ni de Petro Ni de Peñalosa Esta ciudad Estaba entrevistándola No me acuerdo ya ni por qué No, le pregunté por Petro Estaba peleando con Petro Que trabaja todos los días Para sacar a Bogotá adelante Ustedes van a decidir Si seguimos en la peleadera Ah, o estaba en la alcaldía ¿No? Claro Estaba la candidata Candidata a la alcaldía Estaba agarrada con Petro Eso lo van a decir ustedes En las urnas del 27 de febrero Entonces no pelee tanto, Claudia No, hay que pelear Contra la corrupción, mi hermano No, no, no No me vengas aquí con tonterías Y no me vengas aquí Con cositas machistas Que cuando las mujeres somos Es que usted habla Como si estuviera peleando a veces Entonces por eso le digo No, no, no me vengas aquí Con descendencias machistas Llegamos así Las mujeres tenemos que ser Respetadas en esta sociedad Y si somos vehementes Pero el impute que fue No, no, no Porque le dije que no Que no fuera brava Es que se despachó contra Petro Sí Y la alcaldesa es brava Si ella no lo acepte Sí, pues sí Eso sí que podemos hacer Y Vargas López también es bravo Por ejemplo Ahora se la dice también Y un día le dice ¿Por qué le pones tan bravo Hombre cuando no le preguntan? Pero Y Vargas López no le... No, no, no Pero ¿Y le ha gustado Claudia López Como alcaldesa o no? Pues lo que pasa es que creo que Aterrizó Acuérdese porque quiso ser Quiso ser vicepresidente Fajardo Sí Aterrizó en la alcaldía Propuso unas cosas Terminó gobernando con otras Porque si no No habría cumplido nada Y de lo que está haciendo Pues que gran medida Es la administración anterior Pues ahí está A medias terminándolo Porque ni siquiera eso Y lo que se suponía Era que a su gran base social Pues La ciudad sigue Con altos índices De pobreza Desigualdad Inseguridad Ni se diga Seguridad brutal El transporte Bueno Y ahora Quieren meter un mico por ahí Para embolatar el metro Para que Petro Ese sí es de Petro Ese mico Sí Quiere meter el mico Para que el presidente Pueda decidir hacer los trenes Por las avenidas subterráneas Si hay otra vez bloquea Si nunca tendremos metro Que es mejor Porque ya vemos lo que le pasa A los reporteros Que tienen metro Y ahora sí vamos entonces Con el famoso Lo que pasa en el cerebro Cuando uno se traba Esta pastilla Fuera su cerebro Y este líquido Que ya van a ver Fuera la sustancia psicoactiva Una reacción química Muy parecida Se produce al momento De drogarse Trabarse Pero Aquí adentro En su cabeza A ver El experimento Veámoslo Eso es lo que pasa Pero eso lo hice Esos son los especialistas Pero usted estudió toxicología O sea Esto es un tratado ¿Qué le dijo? Eso Es que él me dijo Digamos el ejemplo Es como si le tiraran a usted Un Alka-Seltzer O sea le hiciera Efervescencia Cuando usted tomó Claro Y entonces usted dijo Lo tengo Lo tengo Vamos a ilustrar esta nota Espérate Se van a ganar el Pulitzer Me gané la medalla O al menos El medallón del lombo Del top No, no, no La verdad es que El número uno Del top de cosas Que nos matieran humildes A los periodistas Soy yo Porque creo que Es difícil caer más bajo Que esto No lo hace ni el tipejo peludo Ni nadie Cómpela Vayan Las castigo No señora No señora No nos quedan así Vayan por el hueso Porras El hueso El hueso ¿Qué clase de mascotas son estas? ¿De verdad ustedes Tratarían a sus hijos Como mascotas? Al menos No haría un referéndum Contra ellos ¿Les tirarían un hueso Para que lo recojan? No Hueso es la discriminación Eso si es un hueso ¿Les tirarán una pelota Para que la recojan? ¿Pelota? El que crea que se vuelve gay Por leer una cartilla ¿Los vacunarán contra la rabia? No solo contra la rabia No contra la homofobia Que es la real enfermedad Carlos Alonso Lucio Había dicho Que los gays No puedan creer Que adoptar hijos Fuera como adoptar una mascota Entonces Trate de hacer el paralelo Pero Queda un meme Para la posteridad Que es muy mal en general Con la alcaldesa Con todo el mundo Y eso que soy un macho No me venga acá Con descendencias machistas Pues la verdad es que Como periodista Si he sido bastante animal Como puede ver Ese pues es el número uno De este top Millones de gracias Juan Diego Terminamos Unos berracos Casi no Por favor acuerden No difícil No difícil no Siempre hemos hecho el oso Todos los gremios Amigos no se olviden De seguir por favor A Juan Diego Alvira Juan Diego Alvira Mi canal Juan Diego Alvira Noticias Va a tener noticiero propio En su canal Para todas ¿Sabe quién es? Mi club de tías Abuelas De las mamás Si no saben hacerse A YouTube Como suscriptoras Díganle al nieto Al mariete Cada uno tiene su mariete Que le ayuden Sí Entonces tienen que seguirlo Dejen aquí Comentarios Que osos nos hicieron falta De los que cometemos Los periodistas Y nos vemos este jueves En el Noti Dani ¡Suscríbete!